Sí, bueno, ante todo, buenos días, gracias a ustedes por la cobertura. Y desde ya que sí, bueno, asistiendo a este importante acto de inauguración, que como bien vos lo decías al principio, ¿no? Como engrandece y marca el desarrollo, el crecimiento de nuestra región. Principalmente, lógico, a Empalme Villa Constitución, a Villa Constitución porque es el ingreso de ambas localidades a los distritos. Y bueno, esto le da un salto de calidad, algo que se venía gestionando desde hace muchos años y la verdad que tengo que reconocer, felicitar al Intendente Jorge Berti por las gestiones que realizó con el Gobierno del Justicialismo, de Omar Perotti. Y bueno, hoy estamos aquí para disfrutar esto que ya es un hecho, que se puede ver por las noches, ¿no es cierto? Cuando se encienden las luces, se ven todos los días cuando uno toma los intercambiadores o las colectoras hacia la autopista. Y bueno, sinceramente, esto es lo que necesita la gente. Es una demanda de la comunidad de Empalme, de Villa Constitución, de la región. Así que, bueno, agradecido por esta obra que beneficia a gran parte de la provincia de Santa Fe. Villa Constitución es un polo metalúrgico más que importante. Y bueno, con lo que viene luego de la Ruta 90, la verdad, nos favorece muchísimo en el departamento. Sí, totalmente, una obra muy importante, una obra que no se ve en cualquier lugar, que tenemos la posibilidad de tenerla aquí, en lo que es nuestra Ruta 90 y autopista. Una obra increíble, que verdaderamente permite, no solo lo que es la seguridad que se le ha dado al sector, sino también la posibilidad de todos aquellos cargas y vecinos que ingresan a la ciudad de Villa Constitución, lo puedan hacer tranquilamente. Lo decía muy claro el gobernador, son tal vez obras chicas, pero que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y eso también viene conectado con lo que va a ser la repavimentación de la Ruta 90, que es fundamental y creo que, bueno, esto también nos permite eso, poder tener un ingreso a Villa Constitución, a Empalme, en forma totalmente segura. Anoche yo tuve la posibilidad de transitarlo y ver cómo ha quedado, que verdaderamente la claridad de lo que uno puede ver, de la oscuridad, pasar a la claridad, uno se da cuenta de lo importante que son estas obras. Y bueno, agradecer al gobierno de la provincia de Santa Fe, también al gobierno nacional por el compromiso tomado y el compromiso asumido, y el desarrollo de esta obra, que como decía vos, es importante, no solo para Villa Constitución y el departamento, sino también para una gran región, y para todos aquellos que transitan desde Buenos Aires a Rosario cotidianamente, teniendo este lugar también como un punto de referencia de mayor seguridad, para poder parar con los camiones, ante cualquier eventualidad, saber qué va a ser así. Y también, bueno, los otros puntos que se van a sumar a lo largo o lo ancho de lo que es la autopista desde Arroyo del Medio hasta Rosario, que bueno, también va a tener beneficio a otras localidades.